¿Qué es el Sindicato de la Mujer? Nosotros somos 75 socios en el cual hay una mujer y estamos del año 57 fundados como sindicato. Nosotros tenemos dos restaurantes, uno concesionado y el otro del sindicato, lo trabaja un pescador, también tenemos baños públicos dentro de nuestra misma concesión. Los principales productos, la melosa común, el congrio colorado, el congrio negro, la sierra en su época, el dorado playa también en su época, el jurel también sale bastante y pescado de roca, somos la caleta más moderna y tenemos la mejor playa del litoral central. Invitar nada más, invitar a la gente, invitar al turista que vengan a conocernos como pescadores a comprar los productos frescos del mar aquí en la caleta y en el mismo borde.